La sección obras de artistas emergentes o RAW por sus siglas en inglés fue creada por el Festival Internacional de Artes de Shanghai en 2012 con el tema Unir a Jóvenes Creativos para presentar la innovación de China. RAW tiene como objetivo promover la innovación y la cooperación e inspirar trabajos artísticos. El evento sirve de plataforma para que jóvenes talentos puedan crear obras y explorar sus inquietudes artísticas. Este año RAW encargó seis obras escénicas a siete jóvenes artistas para ser representadas en la Academia de Teatro de Shanghai. Ampliamos la información. Dentro de la categoría de representaciones con nuevos medios se presenta Avatar Mitología. Inspirada en el libro clásico de las montañas y los mares, una obra antigua sobre geografía mitológica y bestias, sus creadores conciben una historia cargada de estilo contemporáneo y reflexiones filosóficas. El concepto de Avatar o Alter Egos se enfrenta a un trasfondo mitológico, a través del cual elaboró un viaje interior de reconciliación entre el ser humano y lo desconocido. El nacimiento de la vida, la lucha por la supervivencia, la revelación a través del amor, el odio y el miedo, la trascendencia final y la liberación con la paz interior. Si el mundo mitológico repleto de símbolos totémicos orientales representa el nacimiento de lo desconocido, las bestias, que son los alter egos de los humanos, representan visualmente nuestros complejos internos. La obra combina espacios de vídeos semi-inmersivos y artes gráficas que permiten al público de vivir lo desconocido y experimentar sus propios alter egos con los bailarines, la vida que se aventuran en los misterios de la vida. Para ello, los diseños gráficos cuentan con avatares generados a través de la tecnología de captura de movimiento, animación interactiva y control remoto. Por ello, se complementa con un fondo manipulable y actuaciones en primera línea. La actuación encarna la fusión entre la tecnología moderna y las artes tradicionales. Llamamos a este tipo de espectáculo representaciones de nuevos medios. Los medios son una forma de expresión. Desde la antigüedad, el arte, los medios y la tecnología han estado estrechamente vinculados. No es una característica única de nuestra época. Lo que hacemos aquí es prestar más atención a cómo contamos las historias y cómo expresamos nuestras ideas a través de diferentes medios. He seguido Rao y sus actuaciones cada año y participé en el evento hace seis años. Siento honrado de ser el promotor y organizador de este espectáculo. Muchos de los miembros de nuestro equipo son profesores que trabajan en diferentes universidades. Este programa es de especial importancia y valor para nosotros, ya que nos ofrece la oportunidad y los recursos para reunirnos y llevar a cabo este espectáculo. Hemos trabajado duro durante el proceso creativo y hemos seguido adelante gracias al apoyo del Go. Por otro lado, en la categoría de teatro con danza se estrena Yi. Esta pieza está basada en Yi Qin, el libro de los cambios, una de las obras esenciales en la historia de la civilización china, que está considerada también como la fuente de la filosofía china. Yi Qin integra el cielo, la tierra y el mundo de los hombres. Ilustra la filosofía de vida, del cultivo del propio ser y de la dirección familiar. Esta producción extrae el nombre del Yi para expresar el concepto que posee el coreógrafo sobre el cambio. La obra se basa también en la creatividad de los hexagramas para dar forma a movimientos e imágenes específicos. Elementos del Tai Chi también han sido incorporados para desarrollar movimientos que expresan el equilibrio dinámico del Yi a través de la transformación formal del yin y el yang y que simultáneamente fusionan la rigidez con la delicadeza, mientras expresa el pensamiento de la unidad entre el cielo y el hombre y la concepción artística de que la mayor verdad es la más simple. Mi especialidad es la danza clásica china e imparto clases de Tai Chi también. En nuestro curso los movimientos del cuerpo y el concepto de movimiento están intrínsecamente relacionados con la cultura tradicional china y también están muy ligados con el Yi Qing, el libro de los cambios. Nuestra coreografía y el Yi Qing comparten el mismo lenguaje de danza, por eso elegimos este tema. Cuando el maestro Li Yuan me pidió que me preparara para esta obra, no me dejó comenzar por la coreografía. Primero me enseñó la cultura tradicional del Yi Qing. Debemos sumergir nuestros corazones desde el entendimiento de la cultura y finalmente regresar con las personas. Espero que esta obra haga reflexionar a las personas en el momento. Ha sido muy bonito, además, para nosotros ver cosas que tienen una raíz de china clásica es muy interesante porque es una cultura muy diferente a la nuestra y nos ha gustado mucho. Bueno, nosotros en España estamos acostumbrados también a ver trabajos que están encargados para academias y este trabajo tiene un componente muy profesional. No se ve que sean estudiantes, tiene un nivel muy alto y podría estar programado en un teatro como cualquiera de los que hemos estado asistiendo en esta feria, teatros profesionales con un nivel muy alto en los bailarines y en la coreografía. Rau ha creado una plataforma para que jóvenes artistas puedan manifestar su creatividad y explorar sus inquietudes artísticas. Ofrece, además, oportunidades de intercambio y colaboración internacional para ampliar sus perspectivas globales. Engloba, además, trabajos originales que presentan al público una nueva generación de artistas chinos con una influencia y competitividad a nivel mundial. CGTN, en español.